Ayer, justamente 14 de noviembre, fue el Día Mundial de la Diabetes. Estamos en línea con la doctora Gabriela Rovira, ella es vicepresidente justamente de la Sociedad Argentina de Diabetes, de la SAD. Estamos en línea con ella. ¿Qué tal, doctora Rovira? ¿Cómo le va? Romina Suaznavar la saluda. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Romina. Buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta comunicación. Doctora, queríamos preguntarle, bueno, en primer lugar, ¿por qué se conmemora un 14, un 14 de noviembre específicamente este día? Bueno, la ficha fue elegida por la Organización Mundial de la Salud y por la Federación Internacional de Diabetes, que relaciona el nacimiento de quien creó la insulina en 1921, Frederick Banting y junto a Charlie Benz, dos personajes emblemáticos en lo que respecta a la diabetes, porque como sabemos, la aparición de la insulina cambió mucho la evolución de las personas que tienen diabetes. Antes de la insulina, tener diabetes era una enfermedad que no tenía un tratamiento viable, por lo tanto, desde que teníamos insulina, pues otra era. Claro, claro. Ahora, doctora, ¿de qué se trata específicamente esta enfermedad y cómo se manifiesta? Bien. Esta enfermedad tiene que ver con que el cuerpo no puede manejar correctamente los niveles de azúcar en sangre y esto se debe a que las personas que tienen diabetes o no tienen insulina o tienen una cantidad insuficiente como para poder controlar el nivel de azúcar. Por lo tanto, es muy importante, como generalmente no hay síntomas, ir a buscar el diagnóstico. Una vez que conocemos que existe la enfermedad, podemos tomar las medidas necesarias para comenzar con el tratamiento y poder llevar una vida plena. Y, digo, estamos hablando con la doctora Rovira, la doctora Gabriela Rovira, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Si no manifiesta esta enfermedad de síntomas, digo, a ver, ¿cómo nos damos cuenta? Pienso en esto, ¿no? Básicamente, entiendo que algún, a lo mejor en los niños, los médicos pediatras, por ejemplo, o los papás, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos que visualizarlo en algún niño? Si tiene o no, ¿hay algún análisis? ¿Algo que detectar? Sí. Bueno, en el caso de los niños, lo habitual es que la diabetes que aparece en los niños es la diabetes 1. Los niños cuando tienen diabetes generalmente no tienen insulina, tiene que ver con una predisposición genética y algún factor del ambiente, como algún virus que desencadena una reacción del tipo autoinmune a la célula que fabrica insulina. Entonces, el niñito que tiene diabetes tipo 1 no tiene insulina y necesita de su aplicación. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que tener presentes? Entonces, ¿qué es? Aquel niño que tiene mucha sed o que va a orinar muchas veces en el día o incluso que se levanta a orinar a la noche, que no es común que los chicos se levanten a la noche. Sí. Mucha sed, orinar mucho, pérdida de peso, cansancio, decaimiento en un niño debe llamar la atención y hacer una prueba muy fácil de realizar, que es medir la glucosa en sangre, el azúcar en sangre. Eso se puede hacer en laboratorio o incluso hay unos medidores, hay glucómetros que con una tirita, con un pinchacito en el dedo, pueden medir el nivel de glucosa en sangre. Después hay que confirmarlo. Claro. Por lo tanto, en laboratorio. Y doctora, digo, si es en laboratorio, es a través de una extracción de sangre también. Claro, en laboratorio es a través de un análisis de sangre, hay que ir al laboratorio a hacerlo o ir a una guardia. Si nosotros notamos que un niño que conocemos tiene alguno de estos síntomas, es muy importante hacer este análisis de sangre. Bien. Usted recién habló de la diabetes tipo 1. ¿Cuántos, digamos, hay más de un tipo y de qué se trata? ¿Cuál es la diferencia entre cada tipo, doctora? Bueno, hay varios tipos de diabetes. Como recién hablamos, la tipo 1 no es exclusiva de los niños. También puede aparecer en jóvenes, en adolescentes e incluso en adultos. La otra diabetes, que es la más frecuente, es la diabetes tipo 2. Ocurre por multifactores. Generalmente hay una predisposición hereditaria, o sea, hay algún familiar que tiene diabetes, pero a eso se le suma lo ambiental. O sea, personas con sobrepeso, obesidad, personas que no hacen actividad física, personas que tienen una mala alimentación, o, bueno, que tienen, por ejemplo, también es muy frecuente personas que tienen otro tipo de alteraciones presentes, como presión elevada, colíndio de lacto, o sea, son algunos de los factores de riesgo que predisponen a contar esta diabetes 2, la que se puede manejar ya con alimentación, medicaciones, y en el caso de insulina. Tienen otras herramientas. Doctora, le pregunto, ¿se manifiesta de alguna manera en la piel? O sea, ¿en algún color distinto en la piel o no? Bueno, hay un signo en la piel que es característico del exceso de insulina, lo que conocemos como insulina o resistencia, que es un signo precoz. Incluso hay personas que no tienen diabetes todavía, pero tienen insulina o resistencia y presentan en la piel, en los pliegues o en el cuello, en la parte posterior del cuello, la piel oscurecida y hasta incluso pueden aparecer algunas especies de verruguitas. Sí, sí. Bueno, esto se llama, tiene un nombre, no sé si lo cuento para... Sí, 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 claro. Se llama acantosis migritans. Este nombre y apellido refiere a que el exceso de insulina en el cuerpo circulando que no puede actuar correctamente genera cambios en la piel. Y esto es esas zonas oscuras que a veces se ven en el cuello, con los pies de las axilas o en la ingle. Y muchas veces lo tienen personas que todavía no tienen diabetes, pero que tienen obesidad o que tienen otras alteraciones que pueden en algún momento asociarse con diabetes. Claro. A veces lo encuentra el dermatólogo. Ajá, claro. A lo mejor por algún otro profesional, alguna otra especialidad, descubre y le dice, bueno, vaya directamente o a un clínico o a un diabetólogo, ¿no?, específicamente. Exacto. Muchas veces el diagnóstico inicial lo hace el médico de atención primaria. Por esto, si bien en la diabetes tipo 2 puede no haber síntomas, la diferencia, como hablábamos recién, de los niños que sí tienen síntomas porque la diabetes en un niño o en un adolescente comienza en forma abrupta porque el cuerpo sería de sin insulina. En cambio, la diabetes 2 puede ser muy paulatina y puede haber comenzado muchos años antes de que nosotros hagamos el diagnóstico porque en valores bajos de glucosa en sangre, o sea, valores que están fuera de lo normal pero no están muy elevados pueden no haber síntomas. Entonces hay que ir a buscarla con el análisis. Claro. Así que por eso es importante hacer el chequeo y hacer el control de glucosa en sangre. Bien. ¿Y qué es la diabetes gestacional? ¿De qué se trata este tipo de diabetes en las mamás, no? Es en las mamás embarazadas. Claro. Bueno, acá ya vimos diabetes 1, diabetes 2 y la diabetes gestacional es otro tipo de diabetes, es la que se diagnostica en el embarazo. Es muy importante que todas las embarazadas hagan un estudio para pesquizar si hay diabetes. O sea, si la glucosa en la madre está elevada, es muy importante diagnosticarlo y hacer el tratamiento para disminuir las complicaciones que pueden aparecer tanto en la madre como en el bebé que nace de una mamá que tiene diabetes. Claro. Pero es tratable, digamos. El bebé nace absolutamente sano, sin dificultad. Lo más importante como mensaje es que si nosotros hacemos el diagnóstico y hacemos un tratamiento adecuado disminuimos las complicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el bebé nazca sano y sin problemas tanto en el momento de nacer como en el futuro. Porque el hijo de una madre que tuvo diabetes y no se la diagnosticó puede ser un bebé de alto peso que nace con más de 4 kilos y que es un bebé que a futuro puede tener más riesgo de tener sobrepeso, obesidad, diabetes. Entonces es tan importante el tratamiento de la mamá y el cuidado de ese bebé que está en la panza de la madre a realizar que nazca con un problema. Bien. Doctora Rovira, mañana se va a realizar una actividad muy importante, ¿no? Para concientizar justamente este Día Mundial de la Diabetes. ¿De qué se trata y dónde es? Desde ayer se están haciendo actividades en todos lados a nivel nacional en distintas jurisdicciones para la comunidad, para equipos de salud, que se han iluminado monumentos... Sí, de color azul, ¿no? Ahí es de color azul, porque en conmemoración de este día se tiene como lema bienestar y diabetes. Para abordar el bienestar físico, o sea, buscar alimentación saludable, bienestar psicológico, el impacto que tienen estas alteraciones en lo emocional y cómo importa el tratamiento y el aspecto psicológico y también esas barreras que tienen las personas que tienen diabetes en cuanto al acceso a tratamientos y, bueno, a realizar una vida plena. Hay múltiples actividades, así que es cuestión de, bueno, de llamar a la sociedad de diabetes... Perfecto, y en la página está todo. Está todo. Perfecto. Exactamente. Doctora, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, gracias por hacer presente este tema que es tan importante para toda la comunidad. Por favor, un placer. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Gabriela Rovira, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Si ustedes están por la zona norte, en San Isidro, el sábado mañana, entre las 9 y las 14, allí en el Paseo de las Bicicletas, justamente en San Isidro, está organizándolo la municipalidad, se va a hacer una actividad que tiene que ver con la concientización de este Día Nacional de la Diabetes.